Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal hablando acerca de lactancia y el día de hoy les quiero contar acerca de un tema que es súper importante, es una de las cosas que yo más defiendo y es esos primeros tres días luego del parto. Una de las primeras dudas que surgen al momento de tener a tu bebé es el tipo de parto que deseas tener y es que generalmente esas mamás que les ha tocado tener o han elegido tener cesárea piensan que por esto la bajada de su leche no va a ser igual, se va a tardar más o no van a tener la misma cantidad de leche que de pronto tendría una mamá que decida un parto vaginal. Primero que todo aclararte que esto no es así, independientemente del tipo de parto que tengas, sea vaginal o sea por cesárea, vas a tener la producción suficiente para tu bebé y es que esto no depende del tipo de parto que elijas, depende de la cantidad de tiempo que esté tu bebé en el pecho. Recordemos que la lactancia es supremamente sencilla y funciona de acuerdo al estímulo que genere tu bebé en el pecho. Por esto es que defiendo tanto que durante esos tres días posteriores al nacimiento de tu bebé, procures dejarlo prendido en el pecho sin ayudas de complementos de fórmula, porque esto es lo que le va a permitir a tu cerebro programarse de acuerdo al estímulo que haya generado tu bebé durante esos tres días. Y claro está, es muy fácil decirlo, no tan fácil hacerlo porque en esos primeros tres días tenemos un bebé que está sumamente pegado en el pecho pidiendo con mucha frecuencia y a veces esto te puede hacer pensar que no estás teniendo la leche suficiente, te hace dudar acerca de tu lactancia y es lo que nos hace fallar e incorporar la fórmula. A veces también es por temas hospitalarios, te tardas mucho en estar con tu bebé, no te lo prenden lo más pronto al pecho y esto hace en ocasiones que al bebé le ofrezcan fórmula antes de conocer el pecho. Es allí cuando viene lo que conocemos como confusión de succión. Empiezan a mamar primero del biberón, luego vienen a mamar del pecho y lo hacen de la forma como lo harían del biberón. No saben cómo hacerlo del pecho porque no fue lo primero que conocieron y esto hace que el bebé lo haga de manera deficiente, te genere grietas a ti, te genere dolor en los pechos y además no ordeña el pecho de la forma correcta. Por lo tanto no se va a sentir lleno, no se va a sentir saciado y también hace que pida con más frecuencia de lo que lo haría un bebé en condiciones de no conocer el biberón y que lo primero que conozca sea al pecho. Entonces digamos son los dos primeros tropiezos que tenemos en la lactancia. Uno, no saber que el bebé va a estar prendido en el pecho durante mucho tiempo, muchísimas veces y lo segundo es que conozcan el biberón como deberían conocer en primer lugar del pecho. Por eso vuelvo y te repito, lo más importante en este momento, luego del parto, es que tu bebé lo dejes prendido en el pecho todas las veces que él te pida por el tiempo que él te pida. Que logres un buen agarre, que ojalá no le ofrezcan biberón a tu bebé, que si es que le llegan a ofrecer fórmula lo hagan digamos con otras herramientas que también hay para darle leche al bebé que son los suplementadores de lactancia para que no estropeen el agarre. No teniendo mal agarre, no teniendo grietas y logrando ese bebé que extraiga la leche de manera correcta, vas a iniciar con buen pie tu lactancia. Vas a tener una lactancia que puedas disfrutar y que sea sostenible a lo largo del tiempo porque de nada nos sirve una lactancia en condiciones donde tú estás sufriendo, en condiciones donde tienes al bebé llorando muchísimo, no es sostenible a lo largo del tiempo y no es la idea. La lactancia debe ser para ser disfrutada, para que tu bebé se alimente con la mejor leche como todas las defendemos, pero que tú también disfrutes de esta etapa, disfrutes de este momento. Por eso es mi recomendación, cuida mucho tus primeros días de lactancia para que no empieces con estos primeros tropiezos que se dan justamente luego del impacto. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchísimas gracias por estar acá, recuerda seguirme a través de mis redes, acá te las dejo y nos vemos en un próximo video.